Señores Voy a cantarles mi música favorita Me gusta a mí el acordeón, eso nadie me lo quita Cuando andaba en Monterrey, tocaba Ramón Ayala Le pedí tragos amargos, que bonito la tocaba Música Y ahí me fui palaredo, al baile del calza blanca Oí a la polca Totodilco, que Tony Alegre tocaba Música De Laredo para Corpós, está el pueblito de Alice En el salón La Vita, se celebraba un baile Música La pecha es muy especial, Rubén Naranjo tocaba Música Sí señor Música Un mano a mano reñido, Rubén Vela no se dejaba Música Ya con esta me despido, estas canciones les cantan Música El conjunto los chamacos, su servidor Jaime Dianda Música 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 Música